¿O salvo una parte? Mira, el gen que tú vas a expresar, aunque tenga un promotor o que el vector sea inducible, se le llama, solamente el gen que está bajo ese promotor va a ser expresado en la condición que tú indiques. Por eso es importante. Solamente el gen. Hay diferentes tipos de plásmidos. Hay unos que se mantienen replicando. Hay bacterias que permiten que se quede como plásmido y que se esté replicando independiente y que se esté expresando independiente. Hay bacterias que no te permiten tener plásmidos. Sí, por ejemplo, algunos tipos de, por ejemplo, Bacillus subtilis. Sí, no sé si te acuerdas. ¿No han llevado microbiología? No. Ah, ok. Entonces, por eso. Ok, Bacillus subtilis es una bacteria común de la Tierra. Sí, es el modelo que se usa para estudiar las bacterias gram-positivas. Y E. coli es el modelo que se usa para estudiar las bacterias gram-negativas. E. coli generalmente está en el intestino, sí, está de mamíferos. Pero son esos dos modelos de bacterias. E. coli sí te permite tener plásmidos y utilizarlos como plásmidos. Por ejemplo, Bacillus subtilis cambia la estrategia para este tipo de bacterias. Hay que insertar nuestro gen de interés y puede quedar también bajo el promotor que queramos, pero hay que insertarlo en el DNA. ¿Sale? Hay que hacerlo estable. Porque precisamente si no hacemos esa estrategia, en cuanto entra, la bacteria empieza a degradarlo, lo corta. Entonces, son diferentes las estrategias que siguen dependiendo del organismo, si te deja o no que se mantenga el plásmido. ¿Entonces siempre va a ser, o sea, lo que sea, no, el gen siempre va a depender o su expresión que se active o se desactive del organismo? ¿Eso va a depender del organismo? En primera instancia, sí, porque el organismo regula, en este caso, la expresión de los genes indirectamente bajo el promotor que le hayas puesto. ¿Sale? El que va a ser responsable de que se exprese o no se exprese va a ser el promotor que tú hayas puesto. Sí, porque lo va a acoplar al sistema y va a responder de forma general como si fuera el promotor nativo. Sí, dependiendo cuál hayas puesto. Entonces, depende del promotor. En primera instancia, sí, y en segunda, también depende del organismo. Si el promotor que pusiste, por ejemplo, es de plantas, y lo estás queriendo expresar en humanos, ten por seguro que aunque esté bien la construcción, no se va a expresar, porque no corresponde el promotor al organismo. Hay que usar un promotor específico para el organismo que vamos a transformar. Y en donde queremos expresar el gen de interés. O sea, cuando queremos modificar algo, siempre ponemos promotores que ese mismo organismo use. Así es. Así es. Debe de ser específico al organismo que vas a transformar para que la maquinaria entienda, por así decirlo, eso de entienda, que debe de expresarlo en cierta condición. Sí, pero no entiende la construcción del gen. Lo que entiende, más bien, es la región promotora, la de regulación. Sí, por eso en un principio les decía, puedes meter el gen de una alga, por ejemplo, esa de fluorescencia. No es, no hay, hasta donde yo sé, mamíferos fluorescentes. Esa proteína viene de una alga, ¿sí? Entonces, pero, para poderla expresar en cualquiera de los microorganismos, ya sea bacteria, ya sea planta, ya sea humano. Bueno, en humano tienen sus restricciones. Pero llamemos mamíferos, ¿sale? Y que se vea fluorescente, hay que ver cómo está regulado o cómo vamos a meter la regulación para ese gen. Si está bien el promotor y si está bien la regulación, la va a expresar, aunque no sea nativa del organismo. Sí, pero te digo, se ubica. Ajá. ¿Qué sería la regulación? Bueno, o sea, vamos a, de una vez te voy a compartir esto. La regulación es el promotor. Sí, lo que veíamos, ¿te acuerdas que veíamos el menos 10 y menos 35 de bacterias? Y veíamos, este, la caja Tata en eucariotes. Sí, ah, perdón, esa es la regulación. Esos son los promotores. Ajá. Y de ellos depende cómo se va a expresar tu gen. Sí, se supone que... Ahí está, era la que buscaba. Sí, dice bacterias, secuencias, consenso en el promotor. Si yo voy a usar el mismo gen, la proteína verde fluorescente, en bacterias, no voy a poner esta región promotora. Sí, la caja Jóvenes, que es la caja Tata. Y luego la menos 75 y menos 90, porque no corresponde al organismo. Debo de escoger un promotor o una región promotora adecuada para el organismo en el que se va a expresar, siendo aún el mismo gen. Profe, tengo también otra duda. Nosotros tenemos que meter el gen con esos cuatro sitios. O sea, tenemos que pegarle los cuatro sitios o nada más metemos el gen donde veamos que esté otro gen. ¿Cuáles cuatro sitios? Los inicio y final de la transcripción, inicio y final de la traducción. Ah, ok, ok. Depende. También depende qué es lo que quieras hacer. Si tú quieres cambiar un gen, por ejemplo, mutar un gen y cambiarlo, es una mutación, sí, es una, se le llama recombinación, en la cual tú metes un gen y eliminas el que ya estaba. Y el que metiste queda en la misma posición y se expresa de la misma forma que el gen que ya estaba. Sí, esa es una opción en la cual mutas tu gen y, por ejemplo, quitas cualquier gen, por ejemplo, una enzima. Y en lugar de meter un gen de interés, si lo que quieres ver es mutación, metes un marcador de selección de algún antibiótico o algún reportero, como puede ser este, por ejemplo, la GFP podría ser. Para que cuando hagas crecer el microorganismo y es resistente, por ejemplo, a algún antibiótico, que originalmente no era, se hizo resistente cuando era sensible al inicio, se le atribuye, entonces, que tu construcción o mutación está bien, sí, para hacer la discriminación. O las, por ejemplo, colonias que son fluorescentes, tomas esas porque tú ese gen lo metiste. Ya después checas en el DNA si está en la región que quieres y quedó bien la mutación, pero de entrada te sirve, por ejemplo, hacer esa mutación y meter un gen de selección o un reportero, sí, y ese gen, pues bueno, quedaría, quedaría bajo, bajo el promotor original o nativo. No sé si hasta ahí me explico bien. Sí, o sea, se quita otro gen diferente, ¿no? Cualquier otro gen diferente. Y nada más se mete en la parte del puro gen que se requiera, ya puede ser un gen reportero. Así es, y ahí lo que buscas es ver un efecto por mutación. Si quieres investigar, o si tú ya sabías, este, que quieres deletar, muchas veces, o quieres eliminar del DNA ese gen y estudiar el efecto, pues puedes hacer esa estrategia, ¿sale?, de hacer una mutación dirigida, quitas el gen que te interesa y ya para que te permita discriminar los organismos, células, sí, que tienen ese gen, pues pones un marcador. En ese caso, sí, es un caso, este, particular. Ok. Sí, hay, este, ahora sí que lo que tú busques, ¿sale?, si quieres, si no quieres quitar el gen, y por ejemplo quieres meter un nuevo gen bajo un nuevo promotor, también se puede. Nada más hay que buscar en dónde lo vas a meter. Generalmente se buscan genes que no son esenciales, ¿sí?, y en esos genes esenciales, ahí buscas en zona. Genes esenciales, como te menciono, como en bacterias, los que degradan la, un tipo de azúcar, la milosa, por ejemplo. Sí, ese es un gen específico, pero bajo ciertas condiciones, este, es necesario, si no es fundamental, puede, puedes quitarlo. Entonces, ubicas esa región, y ahí en esa región, tú metes tu construcción, metes el promotor y metes el gen. ¿Sí? Si lo vas a hacer en DNA, si vas a sustituir DNA, si no, pues es más sencillo. Pues nada más transformas y checas que tu plásmido tenga todo lo necesario para que se replique y para que se exprese. ¿Sale? Sí. Ok, entonces te digo, nada más hay que buscar este, o la estrategia para, para qué es lo que quieres hacer. Ah, y te mencionaba, hay que tener cuidado entonces también en la cuestión del promotor. ¿Sale? No son iguales y no son genéricos. No sé si se ve aquí. Sí. Sí se ve. ¿Sale? Entonces, bueno, hay que decidir qué promotor vamos a poner. Ese es el primer mecanismo de regulación, el promotor que tiene. ¿Sale? No sé quién me preguntó. Ok. No, 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 si tú me preguntaste que si la caja de tata siempre estaba presente. Creo que sí. Ok. Pues les mencionaba que parecido. Esto, esta secuencia, pues cambian los genes. ¿Sale? Cambia el promotor para los genes. Aquí, bueno, me puse a checar en qué porcentaje dice que una tercera parte de los genes que se transcriben en eucarioté está bajo el promotor este de caja de tata. Una tercera parte. Entonces, dos terceras partes tienen otros promotores. Ok. Ok. Entonces, aún dentro del mismo organismo, tienes que checar qué promotor vas a usar. Si ya decidiste, por ejemplo, una célula humana. ¿Sí? Un cultivo celular. Si ese es el blanco a modificar, pues ahora tienes que ver qué promotor vas a utilizar para decidir, o más bien para ver cómo se va a expresar tu gene. Cómo se va a regular, ¿sí? El que vas a insertar. ¿Y cómo se sabe cuál se debe usar? Depende qué es lo que quieres buscar. ¿Sí? Te digo, pueden ser, en este caso, muchas veces constitutivos. ¿Sí? Promotores fuertes. ¿Sí? Se le llama constitutivos, que tu gen siempre va a estar expresado. O pueden ser inducibles. Que eso era lo que vamos a ver, este... O vamos a empezar a ver el día de hoy. Cómo se hacen esas construcciones inducibles. Eso depende de que tú... Eso es más como... Tú lo modulas. O tú pones la condición cuando quieres que se exprese. Por ejemplo, en bacterias. ¿Sale? Es muy común un promotor que es sensible a la temperatura. O que responde originalmente a condiciones de alta temperatura. Si tú pones tu gen... Perdón. Bueno, sí. El promotor y tu gen. ¿Sí? En esa construcción. Y el promotor sigue siendo sensible a la temperatura. Te da una ventaja. De que la bacteria... Mientras tú la tengas en crecimiento... 18 grados, 20 grados... No se expresa tu gen. ¿Sí? Pero si la haces crecer... Tu bacteria en 37 grados... 38 grados... Ahí ya tienes expresión de tu gen. ¿Sí? Expresión de tu gen y de tu proteína. Que te interesa analizar. Con el puro promotor. Porque el promotor responde a esa temperatura de... De... De 37 grados. Eso es muy común. Es uno que se utiliza. ¿Sí? Este... Porque es práctico. Te digo... Si quieres verlo, lo pones a 37. Y si no, pues lo bajas a 20 grados. Es imposible. No, ya... Ok. Y se pone un gen reportero, ¿no? Sí, además. Además, el reportero... Te ayuda a hacer la discriminación... En... En macroscópico. En... En el laboratorio. Sí. En las colonias. Así a vista. A simple vista. A eso te... Te ayudan el... El gen de selección... Y el gen reportero. Sí. Puedes poner los dos. Ok. No solo el mismo... Gen de selección y gen reportero. No, generalmente el reportero es el que puedes cuantificar o darle medición. Sí, como las... Como algunos colorantes, como el del genlac. Ah, ya. Ajá. O los fluorescentes o el bus. Sí, que son... Sí, que son coloridos. Generalmente son coloridos. Ah. Hace que cambie... O hace que adquiera una coloración diferente... Tu organismo que está transformado. Ok. ¿Y los otros? ¿Los de selección? Ajá. No, los de selección... No, los de selección... Esos... Tú en el medio de cultivo pones el antibiótico. Sale, por ejemplo, en la E. coli. Utilizas una que sea sensible a ampicilina. Ah, o sea, ¿se va a morir o...? Exactamente. Generalmente no debe de crecer. Oye, ya entendí. Este, es la diferencial... Dame un minutito. Sí, está bien. Ahorita ya entramos a lo que es regulación. Vimos o te mencionaba que el promotor es el principal... El primero, la primera instancia de regulación de tu gen. Y te digo, si decides que sea, por ejemplo, constitutivo, pues está bien. Nada más con ese promotor te ayuda a que se exprese siempre. Ok. Y te digo, si te dicen, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, habíamos visto esto, las modificaciones post-transcripcionales. Esto que vamos a ver, la regulación en prokaryotes, ¿sí? Y haz de cuenta que viene también antes del inicio de la transcripción. Sí, es casi, bueno, casi simultáneo con lo que pasa en la región promotora. Ok, nada más vamos a ubicar algunos conceptos importantes. No sé si ya los checaron. Lo que es el operón. Sí, lo había oído, pero la verdad, como que lo entendí bien, profe. Ok. Les comentaba que en bacterias son muy eficientes en su forma de agrupar los genes que están destinados a una misma función metabólica. Sí, muchos de estos genes están en un clúster, en un grupo, ¿sí? En una región específica pegaditos. Pero todos esos se regulan de forma similar, ¿sí? Cuando se deben de encender, se transcriben todos en grupo. Sí, porque están continuos, ¿sí? No es que sean independientes. Al operón, ¿sí? Es a ese grupo de genes, ¿sí? Que generalmente funcionan para una vía metabólica, pero que están bajo un solo elemento de control. Sí, dice promotor y operador. El promotor, ya lo mencionamos. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver, dice operón, nada más entonces te digo, para que te lo imagines, es como un clúster, ¿sí? Un paquete de genes pegaditos. Que se transcriben todos a la misma vez, porque están relacionados, o íntimamente relacionados con una misma función. Pero lo hace, pero lo hace que se llame operón, dice porque están bajo los mismos elementos de control. Ok. Dice promotor y operador, hay muchos operones en una célula, ¿verdad? Sí, 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 hay varios. ¿Y puede haber un gen que no esté como en un operón? Sí, 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 aquí se aprovecha este grupo o esta función del operón por su regulación, pero muchos de los genes están fuera de operones. Sí, sí. Sí, en bacterias. Sí, hay de las dos. Entonces, bueno, esa es la diferencia y te digo, nos interesa el término de operón o el concepto de operón porque se usa en genética, en ingeniería genética. Dice, genes estructurales llevan información para polipeptidos. Los operones bacterianos suelen contener varios genes estructurales. Esto ya lo hemos mencionado, son policistrónicos se le llaman. Los operones eucarióticos suelen contener un solo gen estructural monocistrónico. Antes de los genes estructurales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bueno, a ver, deje de tratar de explicar. O sea, se supone que un operón es un conjunto solamente de genes, pero solo tienen un sitio de transcripción y de traducción todos juntos. ¿O tienen separados? No, ahorita estamos viendo regulación de la transcripción. ¿Sale? El operón va enfocado a que se transcriban y cómo se regulan para que se transcriban. Oh, sí, pero mi pregunta es, o sea, ¿están todos esos genes y todos juntos primero? O sea, ¿sale? O sea, solo uno va a tener el inicio de la traducción y luego van a estar pegados. No sé si me entiende. Sí, 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 nada más que, pues bueno, va a ser también reconocido, aunque se transcriben en el mismo momento, no queda la proteína amontonada. Sí, ya en la traducción sí se lee el inicio, el final y luego termina la proteína. Y luego el otro también tiene su inicio y final de la traducción. Ok, o sea, entonces todo ese conjunto va a tener solamente un inicio y un final de la transcripción, pero cada gen va a tener su propio inicio y su propio final de la traducción. Así es, así es, sí, 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 esa es la idea. Ok, ¿hasta ahí vamos bien con lo del promotor? Sí. Ok, muy bien. Dice, lo que no hemos mencionado es esto, el operador. ¿Sale? Elemento de control, también es una región del ADN con una secuencia que es reconocida por una proteína reguladora. ¿Sale? Participa otro elemento de regulación adicional, no como secundario, adicional al promotor. No es reconocida, esa región se le llama operador, a la región del DNA. ¿Sale? Como se le denominaba promotor, a la región donde se une la RNA polimerasa. Ok. Ahorita sigue un diagramita. Si quieres ahorita ya sobre el diagramita vemos nuevamente. Aquí mencionamos el gen regulador. Es una secuencia de ADN que codifica para la proteína reguladora. A ver, me regreso. Ok, no es que no va a esta parte. Dice que reconoce, pues bueno, la región operadora. La proteína reguladora, la proteína codificada por el gen regulador. Y esto era lo que te decía, hay un inductor. ¿Sale? No sé si has escuchado. Este, por ejemplo, cómo funcionaba la Xeta. O no sé si lo vieron o apenas lo van a ver. No, es que lo hicimos también en línea. Ah, ok. Muy bien, entonces, inductor es una substancia. El inductor, en el ejemplo que te ponía, es la temperatura. ¿Sale? Es algo ajeno, ¿sí? O adicional que promueve. Dice sustrato o compuesto cuya presencia induce la expresión de los genes. Y puede ser, o sea, me refiero a temperatura, la presión, las condiciones de pH. ¿Esto sería un inductor? Podría ser, aunque comúnmente en ingeniería genética se utilizan más bien sustratos o compuestos. Por ejemplo, se le llama IPTG. Pero ahorita lo vamos a ver en el operón de la lactosa. A ver, para no avanzar tanto, si quieres aquí en este, volvemos a retomar. Tenemos entonces, aquí dice gen 1, gen 2, gen 3. ¿Sale? Esos serían los genes estructurales. Ajá. Aquí, antes del inicio de la transcripción, está una O que dice es de operador, que es una región del DNA. Y también pegadito está la P, que es la región del promotor, que ya habíamos visto. ¿Sale? Aquí el adicional es esta región, la operadora. Ah, ok. ¿Sale? ¿Eso está en bacterias y en, perdón, en procariontes y en eucariontes? No, los, en este caso, era lo que te mencionaba, operones, casi, este, por el término de que es policistrónico, de que son varios genes bajo el mismo sistema regulador. Ah, solo son de bacterias. Son de bacterias, exactamente. ¿Y de arqueobacterias? No, arqueas es más parecido a eucariotas. Oh, ok. Sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, aquí hay una proteína, en este caso, reguladora. Sí, aquí hay, no sé si la ves, en morado. Dice represor. Sí, sí lo veo. Ah, pues esta es la proteína que reconoce. Esta proteína reguladora va a unirse al operador. Sí, está, una vez que está unida, bueno, puede funcionar de diferentes formas. Vamos a poner el ejemplo que está aquí. Si se une a la región operadora, bloquea, sí, por espacio, bloquea el sitio promotor. Y al bloquear el sitio promotor, cuando está unida esta proteína reguladora, en el operador, no se transcribe los genes o el operón. Sí, está evitando que se transcriba aún teniendo el promotor y aún que en el medio estuviera el factor sigma. Esa es la diferencia. Esa es una regulación secundaria o viene a interrumpir la regulación primaria que daba el promotor. O sea, ese sería como otro mecanismo de regulación. Sí, a la par o simultáneo. Digo, porque puede estar factor sigma y no unirse al promotor, porque está la proteína reguladora unida a un sitio adyacente al promotor y no lo deja unir y bloquea el inicio de la transcripción. Ok. Entonces, bueno, eso se refiere de que existe un operador, de que existe una proteína reguladora, de que hay genes estructurales que forman el operón. Dice, los genes que codifican las proteínas reguladoras se le llaman genes reguladores. Sí, aquí nada más falta mencionar el inductor. ¿Sale? El inductor va a trabajar directamente sobre la proteína represora. Sí, ahorita nos olvidamos de la región promotora y de sigma. ¿Sale? Ok, eso es antes, entonces. Pues sí, te digo, es un encendido alterno, por así decirlo, del gen. Profe, y la proteína, entonces, ¿cómo va a actuar con el sustrato o el compuesto? ¿O cómo va a hacer ese mecanismo? Ah, ok. Si quieres, ahorita avanzamos con eso. Nada más, aquí ya ubicamos bien las partes del operón. Sí, sería el operón y luego el, no, perdón, el operador, el promotor, y todo eso sería el operón, ¿no? Junto con los genes. Ah, ¿el promotor también junto con los genes o solo desde el operón? Digo, desde el operador. Son los genes, el operador y el promotor. Ok, y eso es... ¿Lo gris también es parte de o no? Lo gris, lo gris de... De las orillas, ajá. No, eso ya no entraría, nada más, desde aquí desde el promotor. El operador. Ajá. Y los genes, sí, que corresponden. Y pues bueno, acá estaría el término de la transcripción. O sea, el término de la transcripción ya no corresponde a uno, pero... Aunque no lo mencionan, sí va. Sí va, ok. Sí, debe de ir. Debe de ir para que el bloque termine de transcribirse. Ok, sí, gracias. Muy bien. Entonces... Ok. Me voy a brincar. Dice, algunas proteínas reguladoras son activadoras. Pero te decía, aquí le llamamos represor, pero también le podemos llamar activador. Sí, a esa proteína. Pero... O sea, ¿qué? ¿Hay de dos tipos? Ajá, me gustaría ya ver un ejemplo que es el operón de la lactosa, que es el más común, es el donde viene el lac Z, que es uno de los que más se utilizan o más comúnmente utilizados en los vectores inducibles. Los plásmidos, plásmidos inducibles, sí, en los que te digo que tú puedes encender o apagar, agregándole, por ejemplo, este, agregándole lactosa. Sí, ya tienes tu construcción y tu gen... Generalmente, bueno, ya cuando tú haces la ingeniería, ya no metes todos estos genes. Genes podrías, pero generalmente metes nada más uno. Sí, el que te interesa. Aquí, por ejemplo, en gen 1, iría el gen que te interesa y ya lo demás. Comúnmente no metemos tantos genes. ¿Sale? Lo que aprovechamos es esta región, el de regulación. Ok. Ok. Dice, el operón de la lactosa, dice, contienen los genes involucrados en el metabolismo de la lactosa, originalmente, sí, originalmente son tres, este, para que pueda utilizarse la lactosa. Sí, una bacteria, esto está en bacterias. Ok. Entonces, cuando hay lactosa, hay que... Bueno, la bacteria lo que hace es permitir que entre a la célula y degradarla. Y estos genes están codificados en el operón de la lactosa. Se expresa solamente cuando la lactosa está presente y la glucosa está ausente. ¿Sale? Eso es importante. No vamos a acabar de verlo. Nada más si quiero, ahorita más vemos de forma general estos conceptos. La idea es que el azúcar, la fuente de energía por excelencia es la glucosa. Sí, porque es la más pequeña. La lactosa está compuesta por dos. Sí, es un disacárido. Entonces, dice, se expresan cuando está la lactosa, pero que no está la glucosa. Sí, porque si no, pues de preferencia agarras glucosa. O sea, ya para que te desgastas degradando lactosa, si en tu medio puedes tomar de primera mano glucosa. Entonces, esa es la idea, ¿no? Metabólicamente. Sí. Dice, dos reguladores encienden y apagan el operón en respuesta a los niveles de lactosa y glucosa. Entonces, ¿cómo llamarle? Ubicas el término censar o este, medir los niveles que hay de lactosa y glucosa. Los dos cuentan, ¿sale? Es importante. Dice, el represor LAC y la proteína activadora por el catabolismo. Por catabolismo. ¿Sí? Bueno, son dos términos, dos que participan. Eso ahorita lo dejamos a un lado. El represor LAC actúa como un sensor de la lactosa. Y el represor LAC detecta la lactosa indirectamente a través de un isómero, de su isómero a lo lactosa. La proteína activadora de catabolitos actúa censando la glucosa. Actúa, digo, activa la transcripción. Cuando los niveles de glucosa... Ay, me tapo aquí el... Dice que son muy bajos. Ah, gracias. Dice que cuando los niveles de glucosa son muy bajos. Detecta la glucosa indirectamente a través de la MP cíclico. Entonces, esta es la idea del operón. ¿Sale? Digo, hasta aquí lo vamos a dejar. Se lleva mucho más tiempo para ver los dos mecanismos a la vez. Pero la idea es eso, ¿sí? Que no es necesario o que reprimes el operón de la lactosa si hay glucosa presente. Solamente cuando no hay glucosa y hay lactosa, se enciende el operón... Bueno, el operón de la lactosa. Los genes que utilizan la lactosa. ¿Sí? Porque es la alternativa de energía. ¿Ok? Ok, sí. Lo que no entendí bien fue lo del represor y la proteína activadora por catabolito. Ah, ok. Esas funcionan directamente para regular... Es la parte que regula ausensa o mide la glucosa. Sí, utiliza, dice que la proteína detecta la glucosa indirectamente a través de la MP cíclico que se genera. Ah. Pero te digo, mañana lo retomamos y lo vemos a detalle para que se entienda mejor. Ah, sí, sí, está bien. Sirve que también mis compañeras ven. Sí, porque de hecho tuvimos esa práctica, pero como que la verdad no entendimos muy bien qué pasó. Porque le digo que fue en línea, entonces me siento como de... Sí, sí, sí. Y sí, si no se entiende bien todo esto desde... Desde como lo vamos llevando, pues la verdad generalmente esto crea confusión. Por eso generalmente se ve al último. Sí, este es el último tema de transcripción, esta regulación, ya que más o menos empaparon o vieron la forma general de transcribirse. Esto es información adicional. Profe, también tengo otra duda. ¿Vamos a ver replicación? Sí, si quieren. Seguiría traducción y replicación. Ok. Sí, o bueno, como ellos quieran. Igual, replicación no está tan difícil o sí. Depende. Depende. Si lo queremos ver a detalle, como para que entiendan... Mira, me conformo con que entiendan el mecanismo simultáneo que tiene la célula para replicar las dos hebras. Generalmente, ahí hay también confusión. No, bueno, sí hay que verlo. No se entiende muy bien cómo es la estrategia de la transcripción para que de forma simultánea se repliquen las dos hebras. Digo, por experiencia te digo, ya cuando acabamos el tema, muchas veces aún ya en el examen se sigue cometiendo algunos errores de que no se entiende bien, sobre todo en los sentidos. Sí, como ahí son dos cadenas en dos sentidos diferentes, en 5, 3 y 3 y 5, ahí es el punto en donde muchas veces no queda claro. Muy bien, pues hasta aquí le vamos a dejar, mañana seguimos viendo esto de los operones. Ok, sí, muchas gracias maestro. De nada, que estén muy bien. Igual, hasta luego. Hasta luego.